Hola, bienvenidas a la cocina de Martica. En este video vamos a preparar un delicioso pollo con peras y nueces. Así es que estos son los ingredientes. Media pechuga que ya está con sal, ajo y pimienta. Nueces, una pera, dos cucharadas de crema de leche, media cebolla de huevo roja, aceite, vino blanco y sal. Le vamos a agregar aceite a este recipiente para sobreir la cebolla roja. La dejamos sobreir para agregarle el pollo. Vamos a agregar el pollo, que ya estaba picado. Un cuadrito. Y ya tiene sal, pimienta y ajo. Y lo dejamos que dore para luego agregarle los otros ingredientes. Este es un pollo con peras y nueces. Bueno, ya le vamos a agregar la pera. Y una cucharada de vino blanco. Si tienes brandy, también le puedes agregar brandy. Y podemos echar otra cucharadita. Le echamos la crema de leche. Y las nueces. Lo dejamos por ahí 15 minutos a que se ablande la pera. Tapamos. Este pollo con pera y nueces ya nos ha quedado en su punto. Ahora vamos a enplatar. Este pollo con peras y nueces nos ha quedado delicioso. Lo puedes servir acompañado en una cama de mechuga, con una deliciosa ensalada y un arroz. Así es que te invito a que lo prepares, a suscribirte a mi canal y buen apetito. ¡Suscríbete al canal!